Hola, ¿qué tal? Damos la bienvenida como siempre a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas en las redes sociales. Yo soy Mauricio de la Cruz y a nombre del director general del CECITE Tabasco doy la más cordial de las bienvenidas al doctor Eliú Galmiche Frías, docente del CECITE Tabasco y quien nos viene a hablar pues acerca de estos avances, de estos logros que para él son importantes pero también para nuestra institución porque en el CECITE Tabasco están los mejores maestros. Así es que bienvenido doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias a ustedes, al colegio verdad y a todo el público que nos está viendo y escuchando pues por permitirnos entrar a sus hogares verdad, a su área individual. Bueno pues aquí estamos pues muchas gracias por la invitación. Hace unos días pues nos enteramos de estos logros tan importantes en cuestiones de investigación y que motivan, sirven de mucho también para que los demás compañeros, maestros, docentes de nuestra institución del CECITE Tabasco pues se preparen más y cada día se actualicen y puedan ser los mejores en las aulas, en los 21 planteles que tiene ese CECITE. Cuéntenos cómo ha sido esa parte para lograr llegar a una preparación como la que hoy en día usted tiene. Bueno, yo siempre he pensado y que para poder hacer algo lo inicial es el querer hacerlo. Claro. Es el punto de partida de todas las cosas. Durante el desarrollo de esas, de ese querer hacer, pues nos encontramos que tenemos que agregar pues ciertos condimentos, ciertos granitos extras como es la paciencia, como es la disciplina, como es la actitud de querer hacer eso que nos hemos propuesto. Y bueno, el llegar a hoy aquí a este día, a este punto, pues mucho ha tenido que ver el colegio, ¿verdad? El CECITE Tabasco me ha brindado las oportunidades, me ha dado las facilidades de poder llegar a este punto sin menospreciar, ¿verdad? Todo lo que es el compromiso y la participación de la familia, porque también eso cuenta muchísimo, ¿no? Para poder crecer y para poder desarrollarse en esta área de investigación. ¿Qué tan complicado es que un maestro decida de alguna manera escalar un peldaño más y sobre todo en materia de investigación, que son pocos los investigadores que, bueno, hablando en términos generales, existen en Tabasco y también en CECITE? Sí, claro. Actualmente en el estado de Tabasco, más del 70% de los investigadores están alojados en la universidad. Este alojamiento que le hace la universidad a sus investigadores es precisamente porque le da las facilidades de poder establecerse como investigadores en el estado de Tabasco y obviamente también le da las facilidades de hacer sus publicaciones científicas. En el colegio nosotros, pues a mi sentir, he pensado que es tal vez la desinformación que tenemos de lo que es el ambiente de la investigación. El ambiente de la investigación está enfocado precisamente a mejorar tanto el área laboral de las empresas privadas y de las entidades sociales, ¿no? Como el CECITE Tabasco, nosotros como docentes, esta parte nos debe de interesar mucho porque al momento que abordamos aspectos sociales, esos aspectos sociales van a ir a establecerse al sentir de nuestra propia comunidad estudiantil, de nuestra área laboral también. Y bueno, investigar y saber qué está pasando actualmente es un punto de partida para hacer las mejores, las mejoras correspondientes y precisas. O sea, afinar qué es lo que realmente me está pidiendo, en este caso, un ejemplo, la nueva reforma educativa. O sea, qué es lo que está pidiendo, qué es lo que está solicitando. ¿Cómo puedo saber si lo que se está aplicando está siendo aceptado por los alumnos o por la sociedad? Eso no lo puedo saber si no hago una investigación social. O sea, cómo lo está tomando el alumnado. Bueno, se lo tenemos que preguntar a ellos. Tenemos que generar herramientas que me permitan identificar qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que no se está haciendo bien. ¿Para qué lo vamos a saber? Pues para mejorarlo, ¿no? O sea, no podemos mejorar algo o no podemos solucionar un problema, algo que no sabemos que está mal. Entonces, si sabemos que algo está mal, bueno, eso se puede ir mejorando, se puede ir afinando, ¿no? Para que al fin y al cabo, el centro de la educación, como lo dice la reforma, pues es el alumno, ¿no? Nosotros como docentes, esa parte de la investigación es una parte fundamental que debemos de atender a través de la investigación social. Así es. Doctor Eliud Galmiche Frías, doctor en administración educativa. ¿Cómo hago, cómo aterrizo todo eso que usted aprendió, todo ese conocimiento? ¿Cómo lo hago llegar a los jóvenes del CECITE Tabasco? Sí, claro. La investigación no es un trabajo aislado, es un trabajo colaborativo en el que participa la institución, en el que participan los investigadores y el ente social, en este caso CECITE Tabasco. Yo no podría hacer una investigación solo en el CECITE Tabasco. O sea, el primer paso que hay que dar es formar un grupo colegiado. CECITE Tabasco tiene, tengo entendido que tiene ya doctores profesionalizantes, pero que también pueden realizar investigaciones, ¿verdad? Este cuerpo colegiado va enfocado a determinar los problemas que hay o en qué áreas se pueden realizar investigaciones. Y ya los investigadores ya definen los instrumentos y los tiempos en los que se tiene que participar haciendo la investigación. ¿Para qué? ¿Cómo le beneficia CECITE esta parte? O sea, CECITE le beneficia en saber lo que realmente está pasando con el alumnado, lo que realmente está pasando. Conocerlos. Conocerlos, o sea, conocer su sentir. O sea, y esto nos va a llevar a determinar el punto de partida para hacer las adecuaciones del plan semestral, del plan del ciclo escolar. Todas esas decisiones que se toman a nivel medio y alto estarán determinadas por algo tangible, que son las investigaciones sociales. Claro. Desde la llegada del licenciado Pedro Joaquín Sánchez Cabrales como director general del CECITE Tabasco, una de las atenciones o de las preocupaciones ha sido también la capacitación constante, tanto en docentes como en alumnos. Hemos visto conferencias que se han impartido hacia los alumnos, pero que también de alguna manera llegan con los docentes. ¿Cómo ve este tipo de trabajo que se ha venido dando? Sí, claro. La forma correcta de dar a conocer lo que se está solicitando, lo que se está pidiendo, pues es a través de eso. Los cursos de capacitación a veces puede darse que los cursos estén mal enfocados. Esa preocupación por parte del director general es importante porque está preocupado por capacitar a los docentes. Ahora, la pregunta es en qué los capacito. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que está necesitando el docente para aterrizarlo con los alumnos? Este tipo de curso lo podemos determinar a través igual de una investigación, porque se hace la investigación para ver los requerimientos, ya sean académicos o de habilidades por parte del docente o por parte del personal administrativo, porque el personal administrativo también hace su función y pertenece a la parte académica. Entonces, no tan solo capacitar a los docentes, sino también capacitar al área administrativa. En este caso, pues a través de una investigación. Y eso es el punto de crecimiento de todo personal, ya sea laboral o ya sea académico. El capacitarlo es un buen método, es una buena técnica que está ejerciendo el director general. O sea, eso es determinante para poder crecer. El tiempo se nos acaba porque es muy rápido, ¿no? Pudiéramos hablar a lo mejor, no sé, una hora, dos horas del tema. ¿Algo más que usted desee agregar? ¿Algún mensaje en especial a sus compañeros maestros que usted quiera invitar, hacerle una invitación? Sí, claro. Definitivamente invitarlos a que participen en este trabajo de prepararnos, de prepararnos en el área de investigación. El área de investigación es multidisciplinaria. O sea, podemos accesar a este conocimiento, no importa cuál sea nuestra profesión. O sea, si somos doctores, si somos agrónomos, si somos licenciados en informática, no importa. El área de investigación es multidisciplinaria. Requiere del conjunto de conocimientos para poder establecerse los puntos de partida de la investigación. Yo los invito a que participen en estos doctorados de investigación para que podamos incluso unir fuerzas y retomar las investigaciones que correspondan al CECITE Tabasco. La universidad ha hecho investigaciones en el CECITE. La UJAT. La universidad de UJAT. Pero bueno, ¿por qué nosotros no como docentes hacer nuestras propias investigaciones? Y saber qué es lo que realmente está pasando en nuestro colegio. Pues ojalá, ojalá que algún día podamos tener eso, ¿no? Que los docentes de CECITE puedan hacer sus propias investigaciones. Doctor Eliú Galmiche Frías, muchísimas gracias. Doctor en Administración Educativa estuvo con nosotros para la entrevista. Y bueno, pues también hacer la invitación a los jóvenes. En CECITE Tabasco están los mejores maestros. Te invitamos a que te inscribas, acércate a tu plantel más cercano y forma parte de la familia CECITE. A nombre de Pedro Joaquín Sánchez Cabrales, director general, muchas gracias. Hasta la próxima.